¿Qué tal a todos? Jais Marshall aquí de nuevo con vosotros esta vez desde el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra hoy, quería hacer un vídeo hoy sobre la orientación de la cara del palo en diferentes momentos del swing y para ayudar un poco, he añadido he pegado a la cara del palo un rotulador, porque creo que os va a ilustrar un poco mejor la orientación de la cara del palo entonces, hay ciertas bueno, ciertas alineaciones que quiero ver con el alumno con el jugador, sobre todo en la bajada, en la subida hay ciertas tendencias entre los jugadores profesionales de los cuales no me gusta que el alumno se eleje mucho porque más que otra cosa es que va a complicar un poco la orientación, el control de la cara del palo en la bajada cuando realmente cuenta entonces, os voy a dar algunos sobre todo al final del arranque pues una indicación orientación para la cara del palo y después en la bajada un par de momentos tres momentos en la bajada os voy a dar unas referencias que quizás hoy en día con la cámara con el móvil pues relativamente fácil grabar el swing y poder ver la orientación de la cara en diferentes momentos del suelo entonces, veréis con el rotulador pues espero que os ayude a tener unas referencias más bueno, más fáciles de ver entonces primer momento primer momento al final del arranque cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez como quiero ver la cara del palo pues veréis aquí el rotulador desde vuestra perspectiva está pues a la una desde mi perspectiva desde el perspectivo del jugador la veo a las once en la cara del olor eso serían las doce eso sería la una para mí entonces lo que quiero ver es que la cara del palo esté inclinada la punta esté ligeramente más a la izquierda que el talón entonces con el rotulador pues está apuntando más o menos a las once luego sigo al final de la subida ¿qué vemos? que vemos que la cara del palo la voy a orientar así para que lo veáis cara del palo a unos 40-45 grados respecto a la cara respecto al suelo cosas que quiero evitar sobre todo ver la cara del palo así a 90 grados respecto al suelo perpítico al suelo eso cuesta muchísimo desde ahí llegar con una cara cuadrada típicamente llegaría abierta desde esta posición tampoco quiero ver la cara del palo paralela al suelo al final de la subida suele bajar excesivamente cerrada apuntando a la izquierda la cara del palo y hace más fácil que la bola empiece su trayectoria excesivamente a la izquierda entonces en la bajada ¿qué quiero ver en la bajada? aquí cuando el palo está mi brazo está paralelo al suelo veréis que la cara está prácticamente perpendicular al suelo quizás faltar un par de minutos para cumplir las 12 ¿vale? no quiero no quiero que esté lo que suelo ver entre los alumnos que la cara esté excesivamente excesivamente abierta en este este punto del swing estaría apuntando desde la perspectiva del jugador pues a las 2 excesivamente abierta demasiados grados en la cara del palo lo cual le da el juego exceso de trabajo de aquí a la bola para poder cuadrar la cara entonces cosas que quiero ver pues la cara perpendicular al suelo como mínimo quizás que sean las 12 menos un minuto o dos minutos aquí después llegamos otra vez al tener el palo paralelo al suelo otra vez queremos que la la cara del palo esté orientada ligeramente hacia hacia las 11 entre las 11 y las 12 porque aquí en la bajada cuando llegamos a este punto aquí la cara del jugador de élite prácticamente está a unos 45 grados respecto al suelo cosas que veo con los alumnos muchos alumnos aquí con la cara del palo todavía a las 12 o incluso a la 1 aquí y de aquí están quizás a un metro de la bola le va a costar muchísimo conseguir cuadrar la cara en ese tiempo en ese metro antes de llegar a la bola entonces clave a lo largo de la bajada tener la cara tener la cara con esta orientación la cara la cara del palo perpendicular al suelo para que aquí esté lejero unos cuantos grados hacia las hacia las 11 aquí cuando el palo está paralelo al suelo y aquí cada vez más cerrada con menos grados en la cara y llegando con más facilidad para poder cuadrar la cara en el momento de impacto cosas que miraría si la cara está abierta excesivamente abierta pues el grip aquel vídeo que colgué hace un par de semana sobre el slice sería un buen punto de partida para vosotros si tenéis problemas con la cara del palo el grip después la orientación de la muñeca izquierda podéis ver la palma de la mano izquierda en la bajada porque si veis el gozo de la mano izquierda pues la cara estará como veis ahora excesivamente abierta entonces esas son las cosas donde miraría si la cara está abierta espero que este vídeo ayude a daros unas referencias para la cara del palo a lo largo del recorrido muy importante la cara del palo para todo lo sé de otras cosas si el cuerpo el cerebro detecta que la cara del palo está abierta pues tiene que hacer toda una serie de otros movimientos compensaciones para intentar llegar con una cara mínimamente jugada espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información muy bien adiós con más